Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo maquillaje para noche vieja, navidad, fiestas, cuando queráis Es un maquillaje, una petición que me ha pedido mi amiga Jenny me mandó una paleta con algunas sombras y me dijo que él intentara crear un maquillaje con esas sombras Así que he pensado que hoy era un buen día porque estoy encerrada en casa como podéis ver por esta imagen de fondo a ver si os la puedo enseñar mejor Vale, como veis está nevando lleva así toda la santa mañana y lo que nos queda Y qué mejor idea de estar encerrada en casa que grabar un nuevo vídeo, un nuevo tutorial Entonces si queréis ver el maquillaje estar atentos Vamos a empezar con el primer Yo voy a utilizar el de Nars pero vamos, cualquier primer para ojos que tengáis os vale Vamos a ascender bien todo el párpado y en la línea inferior que también vamos a poner ahí sombras Ahora voy a utilizar un lápiz de Kiko ¿Vale? Yo creo que es... No sé si es de colección pero vamos Hay lápiz negros también de NYX y de Kiko yo creo que de Stan tiene que haber alguno de este tipo y es un lápiz azul Este tiene un poquito de brillo pero un azul mate os valdría porque simplemente vamos a hacer como una pequeña base antes de colocar la sombra Extendemos bien que llegue todo alrededor de las pestañas y por el párpado móvil sin subirnos más de esta altura que luego podremos ir difuminando mejor Y ahora voy a utilizar una brochita lana ¿Vale? Esta es la E55 de Sigma y vamos a ir a toquecitos y extendiendo un poquito Una vez que hayamos difuminado bien todo el lápiz voy a utilizar una sombra azul Esta es la Perlava 428 de Inglot Lo mismo que os digo cualquier azul así que tengáis con brillo os vale No tiene que ser justamente esta Y vamos a aplicar encima de donde hemos puesto el lápiz a toquecitos para que quede bien fijado y que no se nos vaya a ir cayendo la sombra Y vamos a ir subiéndonos un poquito por encima y ya difuminando a la vez que vamos a aplicarlo Ahora voy a utilizar dos sombras marrones Esta es la Naked 1 ¿Vale? El más clarito y el más oscuro que es Naked y Back con una brochita para difuminar O lo mismo Me voy a seguir repitiendo Cualquier marrón así que tengáis de este tipo de tonalidad Os va a oler perfectamente Y esa vamos a ir difuminando un poquito lo que es la cuenca del ojo Una vez difuminado voy a utilizar una sombra azul mate ¿Vale? Esta también es de Inglot Es la 389 Y con una brochita para difuminar Esta es la E25 de Sigma Voy a aplicar un poco la parte final del ojo y un poco también unir con los marrones que acabamos de aplicar Y ahora voy a utilizar una sombra negra Esta es de la Naked 2 Con una brochita también un poquito de difuminar Voy a aplicar lo que es el final del ojo a toquecitos Y ahora voy a volver a repetir la misma sombra azul del principio Para la línea inferior voy a utilizar colores más dorados tostados ¿Vale? Este es el Smog de la Naked 1 Y voy a aplicarlo con una brochita muy finita ¿Vale? Esta es de Mary Kay Y vamos a aplicar en la línea inferior Y ahora de la Naked 2 voy a utilizar esta sombra que es Snake Bite que es como un marrón con brillo ¿Vale? Con la misma brocha voy a aplicar otra vez en la misma zona Y de iluminación voy a utilizar Botical también de la Naked 2 He utilizado algo con brillo podéis utilizar si queréis algo una sombra mate en color vainilla o en marrón ¿Vale? También os valdría perfectamente Pero bueno yo voy a utilizar como es para tema navidad voy a utilizar un poco más con brillo Descargamos donde tenemos el arco de la ceja y difuminamos para adelante y para atrás ¿Vale? Y volvemos a coger la brocha de difuminar sin coger nada de sombra y simplemente vamos a difuminar un poquito para que quede bien integrado el iluminador con los colores que tenemos Y ahora viene el momento eyeliner Podéis utilizar un eyeliner si tenéis líquido o en gel en crema lo que queráis Yo voy a utilizar un lápiz ¿Vale? Simplemente para hacer el tipo eyeliner Tampoco quiero algo muy marcado porque tengo el ojo muy oscuro y aparte luego le voy a colocar las pestañas Entonces bueno Yo voy a utilizar el lápiz Y vamos a también a maquillar la línea interna del ojo ¿Vale? La línea del agua superior e inferior Para difuminar un poquito voy a utilizar la misma sombra negra de la paleta ¿Vale? La de Blackout Y simplemente vamos a a difuminar por encima del eyeliner Ahora vamos a arraizar las pestañas Y de máscara de pestañas voy a utilizar la de Revlon la Last Potion Y bueno así es como quedaría el maquillaje con pestañas y sin pestañas ¿Vale? Queda bastante bien ¿Vale? Sin pestañas el acabado a mí sí me gusta y con pestañas pues quieras no siempre le he dado un aspecto mucho mejor al ojo pero vamos que sin pestañas también queda bastante bien Yo ya que me he puesto una voy a poner las otras pero vamos que salpáis que tenéis la opción de utilizar con y sin Voy a utilizar las de Mi Whispers de Ardell con el pegamento Duo de Ardell pero este es en el Dark Tone que me gusta más porque a la hora de secar queda negro y no queda todo completamente blanco que no me gustaba el otro Así que me las pongo y vengo enseguida Para el rostro he utilizado el primer de Benefit del Professional de base de maquillaje he utilizado la Cover Girl Outlast Stay Fabulous en el tono Nude Base Para las ojeras he utilizado el Pro Longwear de MAC que lo llevo utilizando nada una semana y estoy encantada con él con poco producto cubre estupendamente y lo he mezclado junto con este de Maybelline que es para iluminar digamos así la zona de las ojeras y me gusta muchísimo Para las cejas he utilizado el lápiz de MAC en el tono Taupe y para sellar el maquillaje que lo tengo ya por aquí como siempre el Mineralize Skin Finish de MAC en el tono medio para hacer el contorno he utilizado el Ola de Benefit que me gusta mucho y ahora para colorete voy a utilizar esta vez este que es de Benefit que es el Rocotour podéis utilizar así alguno que sea tampoco necesitamos que llame mucho más la atención este es como si fuera un rosadito pero muy claro entonces usar un colorete que no que no llame mucho tampoco la atención que no os quite mucho la importancia de los ojos ¿vale? y aparte este tiene ese un poquito de brillito y va a quedar muy bien y de iluminador voy a utilizar el Soft and Gentle de MAC para los labios voy a utilizar primero un pintalabios de Kiko este es en el tono 901 ¿vale? es color un poquito más nude y luego encima de ese color vamos a darle un puntito de brillo y voy a utilizar un gloss que es de la colección de la marca By The Face Makeup esta la he encontrado en Primor cuando estuve lo poco que pude pillar y este es en el tono 07 no pone ningún brillo centelleante pero yo creo que no pone ningún otro nombre y vamos a aplicar y nada más este es el maquillaje final espero que os haya gustado espero que Jenny te guste y lo intentes y me mandes fotos porque quiero verlo las demás si lo intentáis igualmente mandadme fotos a Facebook porque me va a gustar mucho ver el look final y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego chiquitos a ¡Gracias!